¿Cómo te ayuda? ¿Cómo te ayuda? Me piden que por favor albergue a estos dos niños que yo realmente casi ni los conocía ya, habían pasado 10, 11 años y cuando felizmente Norma salva la vida, yo entrego a los dos chavales, pues me quedo un poco como con un hoyo y una ausencia, los extrañé, les escribí esta historia. ¿Cómo te ayuda? Por fin, soy libre. Es difícil, de por sí es difícil recordar los hechos que han sucedido a través, ahora todavía es más difícil tratar de actuarlo. ¿Está bien? ¿De dónde viene? De Ciudad Juárez. ¿Son sus hijos? Sí. De una de esas muchas minorías que somos en este país. Fue una gran experiencia además poder compartir la pantalla con el maestro Tito Vasconcelos, quien además de ser un extraordinario actor, me honra decir que es mi maestro. El reencontrarnos en otro medio que no es el jolgorio ni la risa, pero que sigue siendo el terreno de la denuncia social y política, pues es extraordinario haber compartido este experimento, este primer largometraje de ficción de Alejandra. Hola, soy Nora Huerta, actriz y actor de la película Seguir Viviendo de Alejandra Sánchez, película que se estrena a partir del viernes 19 de febrero. En Cineteca Nacional, en el Cine Tonalá, en la Casa del Cine y en algunos de los cines de la UNAM. Lo pueden seguir por su página en Facebook que se llama Seguir Viviendo. Twitter, bueno. Seguir Viviendo. No se la pierda, por favor. No se la pierda, por favor.